Apuro, garra y corazón, el último lunes, el equipo de básquet del club Regatas Corrientes se consagró campeón de la zona norte de la Liga Nacional de Básquetbol. La verdad que sí, mi primer título, ¿no? Si bien esto recién empieza, después tenemos una gran final, pero muy contento por darle esta alegría a la gente porque se merece y por el apoyo incondicional durante toda la temporada. Sí, la verdad que fue una final muy linda, más sabiendo que era contra San Martín, el clásico rival, y veníamos con todo, teníamos que ganar este partido como sea y gracias a Dios lo pudimos llevarlo. Sí, un partidazo, una definición de final, con dos equipos que dieron todo, San Martín no se entregó nunca, todos los partidos fueron durísimos, se fue inclinando por pequeñas cosas y bueno, la verdad que muy contento por el cuerpo técnico, por los jugadores, por el público, nuestros sponsors que hacen posible todo esto. La verdad que muy emocionado, muy contento, muerto, hemos dado la vida hoy, nos hemos quedado vacíos, pero solo por esta final, vamos por la otra. Sí, sí, tenía el condimento especial, podía tocarle a San Martín también, era una final con dos equipos que llegaban en los mejores momentos. Lo lindo es que fue un clásico correntino y la gente puede disfrutarlo, la verdad que me saco el sombrero y quiero felicitar a la gente tanto de San Martín como de Regata por cómo se ha vivido este clásico, el básquet tiene que ser una fiesta, el básquet tiene que ser una fiesta que la familia pueda venir, pueda disfrutar y bueno, así fue. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!